...hermanas de las distintas confedadías que nos acompañan, miembros de las bandas aquí presentes, hermanos y hermanas de nuestra confedadía. Para dar comienzo a este acto, daremos un fuerte aplauso a Eduardo, que fue presidente de la confedadía de la Congelación del Señor y que en el día de hoy nos quiere recordar un poco la historia que ha recorrido esta banda a lo largo de toda su trayectoria. Eduardo. Buenas tardes. Vamos a recordar un poco, como ven, está quieto, entonces aboré. Y vamos a recordar un poco lo que... Primero de la Semana Santa, que salimos en el año 88, al año siguiente salió ya la Baja. El primer año, en el 88, salió de San Marcos una conventa y un tampoco. Y luego ya, al año siguiente salió la Baja. Todo de... En el año 89, en el año de San Marcos, también salíamos, las dianas, las dianas, los comercios del barrio, para decir, para titilar, para titilar, le dieron un presupuesto para comprar camisetas y salíamos a las dianas, y salió a las de los ayuntamientos, como el día de la música, como la de San Mateo, con un pantalón, un vaquero, y una camiseta blanca, que sería la tajama solo de... bajando a la profección orgullaria, los viernes santos, la bajábamos por la mañana, estaba en la catedral, allí no se podía quedar, la hacíamos un par de días antes, y la bajábamos por la mañana, en la catedral, y nos la bajaba un vecino de aquí, que tenía pulmoneta, nos la bajaba, y allí teníamos la carroza de la paredquilla, y en esa salíamos, salíamos, luego llegábamos a la... a la Corunto, subíamos a la calle Real, arriba, y la dejábamos en la catedral, y al día siguiente, que nos quiero agradecer a la banda, subían a desmontarla, a bajarla, y llevábamos la carroza, al caraje de Novenpa, que está en la puerta grande de Novenpa, a la derecha, al día de hoy. era de la banda, era de la banda, éramos veintisiete personas, con... con marcha en el... marcha en la bandera, que era Carlinhos, era de Aparecí, y salió con nosotros, a partir de que me mandaba la banda, y cuando lo dejábamos, lloraba a Pobrecillo, y decía, que me le daban, me le daban. Y bueno, los tambores, teníamos dos cajas, trece tambores, nueve cornetas, y tres bombos. Los componentes de La Habana, eran treinta y dos, estos, entonces, se los compramos, a Santo Serro, que eran, los que habían tocado ellos, eran de la turro, ellos hicieron lo mismo que nosotros, con presión a la rueda. Y, bueno, como había mal, fuimos a pedir un presupuesto, aquí en Segovia, y nos echaban, que eran muy caros, y fuimos a Gádiz, a Madrid, y compramos, y fuimos los coches, y tal, y mucha gente se compró instrumentos, rompión y tal, instrumentos, para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe, y llegamos a tener sesenta y cincuenta y cincuenta, apuntados, igual que se apuntaban, se iban borrando, porque nadie los inventó, porque, y tal, casi no teníamos, posibilidad de conocer los instrumentos, se iban borrando, pero llegamos a salir, cincuenta y cazos, ¿no? A nosotros, cincuenta y cazos, llegamos a salir. Y, teníamos monitores, porque había, la mayoría no había un instrumento, la mayoría, teníamos los que había un instrumento, como alborso, que sabían lo que era un instrumento, y fueron los monitores los que pelearon, pelearon mucho, porque aquí, los primeros, en Sancho estuvo, los pocos vecinos que le dían, entonces, el monstruo de Sancho ya nos denunciaron, y teníamos que seguir, por la parte de arriba, que no, donde está el instituto, y todo eso, que no había misiones ni nada, pasaron más riesgos, pobrecillos, que la de... en Bali, y encontramos, bueno, el hombro, cada uno, igual que teníamos, precio para, para la, los instrumentos, en el cádico, y bueno, es que mira, he tenido precio para temprano, conseguir que, nos tumbaran los hombos, y, la facción, no sé si, entonces, eran 40 pesetas, cada tambor, pues había 40, cada tambor, y me decaté, y me dijo, si te atreves a venir, aquí a Madrid, y te da, entonces, durante una semana, te damos un cuchillo, para que, te desle, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo, entonces, yo no he tocado un instrumento, en mi vida, y ser mucho chico, yo te doy un reloj, y, y, y con, y sé que tienes que, dibujar, y con la cocina de bar, le pones, y, todos que vaya, a las 5, a las 10, o al robo, lo que te ha, y ser mucho chico, si me pate, tienes que hacer loco, mucho cuidado, para que todos, tengan el mismo, dice, la caja, dice, eso se tiene que, a mano, dice, no, no, se puede meter en el juego, los tambores, se lo, que lo no, el director, de la, de la banda, que era, eh, Juan Manuel Morreno, que para el cáncer, había tocado, el documento, si sabía, y, y, y los, los representantes, los responsables, eran, el yo, y, mi cuñado, que tampoco vive, Julanga, la cuadrada, que, teníamos que ir, todos los días, con ellos, para que, no pasase, con el que pasaba, además de la sesión, que lo, lo que, eh, no, y, bueno, eh, había, había, había varios, monitores, que, normalmente, eran los que, podían haber, tocado, como, al curso, el único, que hay aquí, y, había un chaval, joven, que había tocado, la corrente, el correntín, y, que tocaba muy bien, lo que, que, cuando los llamaban, era, chaval, de incendio, 4 años, abreamos por ellos, pero, y, nos ayudó mucho, luego, la banda, personalmente, yo, hacía fotografías, y, se levantaba, con mucha caquilla, león, hábil, y empezamos, empezamos a, a tocar, el mar de chato, con, Jesús de Medina, se le diábil, estuvimos, en lo que estuve yo, doce años, tocando, y, como tocábamos allí, nos invitaron, un año, a, colaborar, con el pregón, el pregón, lo decía, el pregón, desde cuando tocábamos, una marcha, porque era, un nombre, que, venía, de una compradía, de, para poder, para poder, para poder, y, ya te digo, pues, hicimos la prueba, y luego, con la, con la, Virgen de la Estrella, salíamos, algunos años, algunos, no todos, porque tenían banda, y, y, salíamos a la prueba, y bueno, más o menos, fue eso, lo de la catedral, era, era, el cantor, y, el cantor, hasta que no, el orifico, no dio permiso, es más, cuando llegamos, hasta el, el desierto, de la capital, de la dinofomía, y la gente, se controló, más que, por otra cosa, que la de los estudios, porque era, el tipo artículo, donde teníamos, que meterlo, y, en mi salón, estaban todos, porque allí, los estudiantes, le dejaron, y, a todos, se le dejaron, por eso, porque se rompió, un día uno, se cayó, y se rompió uno, con, con, de los, de los, de los, de los, de los, y, se rompió, y, 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 eso, no, en el, el, nos compareció, bastante, y, bueno, pues, esto es, más o menos, todo, todo, lo que, lo que, más o menos, eh, nos ha costado, la historia de la banda, y de la cazaría que también es bueno recordarlo quiero empezar esta presentación en el uniforme que vestiraba